Amigo, amigo, estaba poniendo las cosas para el fuego. Amigo, y miren lo que encontré acá, se me asomó acá un caballardo nashi. ¿Qué es esto, brother? ¿Hola? ¿Está rico el pasto, bro? Ah, no lo puedo creer, amigo. ¿Por qué hay un caballo acá? Amigo, ¿y por qué nos mirás fijamente, bro? ¿Qué onda, man? ¿Querés echarlo un rato? ¿Qué onda, man? ¿Qué onda, man? Amigo, me va a comer la bolsa de cabón. Es la única que tenemos, bro. La tengo que sacar de ahí, la bolsa de cabón. A ver, muchachos, muñañe. Se asusta, se acaba de echar un cago, amigo. Chau, ahí está, anda por otro lado. No lo puedo creer, muñañe. A la verga, el sonido que hace, amigo. ¿Qué onda, man? ¿Escuchaste eso? Salió corriendo el hijo de puta. No, no lo puedo creer, amigo. ¿Dónde estoy? Estoy cagado hasta la verga, amigo. No sale nada. Amigo, me cagué de un susto cuando apareció porque... Porque apareció... O sea, sentí un ruido así como que venía alguien, pero no sabía siquiera un caballo, boludo. ¿Qué carajo? Y está dando vueltas por ahí todavía. Sí. ¿Qué hijo de la gran lluviera? Ahí se va, ahí se va. Ay, no, es enorme. Me cago en la ondia. Amigo, esto son cosas que me impresionan a mí nomás. O sea, yo venía tranquilo, pa, por prender fuego. ¡Bomba! Un caballardo. Arriba de la parrilla. Arriba de la parrilla, boludo. No puede ser. Yo estaba por hacer mis cosas, boludo. Sí me sintió alto ruido. Y digo, ¿qué? ¿Qué? Amigo alto bicho. ¡Uh, alto bicho, pa! Bueno, guayo. No, fue un susto, amigo. Casi se me come la cosa del carbón, boludo. Qué cagazo, culo. Hola, ¿cómo me acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estoy así, hecho bosta. Estoy en el medio del campo. Recién me levanto. Anoche no pude dormir porque una persona me estaba pateando. ¡Eh, mentira! Nada, mentira. Eh, cuestión que... Nada, estoy acá. Recién me levanto. Fuimos a comprar. Vamos a tomar unos mates. Estamos tranquilos. Seguramente ya vieron un par de clips de un caballo y un par de giladas nexi. Ahora que viste ahí se ve el bosta. Uh, seguro que se ve el pedazo de mierda que hizo el caballo. Le pongo la bala y ponerlo en esta parte. No. Pero si dejen que le iba a poner antes. ¡Ah, boludo de vuelta! No. Tengo bastante que gira, ¿sí? No, pero igual no se ve la caca cuando caga. Y bueno, nada de eso, muchachos. Estamos acá, estamos de pana. La verdad, estoy viendo a la gente que hay en mi entorno y son bastante, bastante más naturales. Yo soy un chico de ciudad. Soy hijo de la noche. Bueno, chicos. Lifehack número uno para ir de capping. ¿De capping? ¿De capping? ¿De que estás trabajando? De camping. Uh, tiene un pedo. No. Empieza de vuelta. Se me escapó una así. ¿De que estás en mi culo? A ver, me ando soplando por el orto. Bueno, cuestión. Lifehack... 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 No, no, no puedo. Lifehack número uno. Cuando vas de camping. Si te quedas pobre. No tenés nada para hacer. No tenés nada para comer, ni de nada. Calentas agua. Tuki. En la parrilla. Tomas mate. Compras el paquete de galletas más peorro que haya. Ya no es peor re riquísimo, pero bueno. Y te come toda la sobra de los vecinos del lado. Así. ¿O no cannes? ¿Qué nos robamos de los vecinos? Una lata de picadillo. Una lata de picadillo. ¿Una lata de empanada? ¿Me encanta? ¿Una media empanada? Ah, no. No, una mitad de empanada. Un par de papas fritas que están riquísimas. Y así, ¿un rabón de los vecinos? ¿O no cannes? Una lata de picadillo. Ah, ya me dije. Mmm. Es que no te abunden. No le das a la pita de la esposa que le digan. Si te queda, si no tenés hierro y palmate, corté yo el suelo. No pasa nada. No pasa nada. Ah, ya se me olvidó. Si no podés prender el fuego. No, ya se me olvidó el fuego. ¡Oh! Hola muchachos. Se me ve poquito. Yo estoy así. Me voy hablando despacito porque me da vergüenza, pero son casi caca muchachos. Hace dos días que no cago porque no me gusta cagar en lugares que no son mi casa. Pero ya son dos días que no cago, boló. Y me viene pechando el moro chodo a mano. Así que tengo que cagar, boló. El tema es que no hay papel. Mi novia me está consiguiendo papel candelaria. Gracias. Cuestión que nada. Tengo que hacer caca chicos. Tengo que hacer caca y me estoy muriendo. Muchachos. No lo logré. Me estoy cagando. Oh, la puta madre. El que se dio cuenta, el que es seguidor veterano del canal, sabrá que a este lugar ya viene una vez. Ay la concha, me hice bosta. Cuestión que ya vine acá una vez y... Nada, está full picado. Tiene unas aguas re profundas en allí. Y nada, está todo muy lindo, bro. Bueno muchachos. Ahí está el fueguito. Ache. Ramitas. Fueguito arriba. Acá la botón es muy cerca del bosque, digamos de la montaña, ¿no? Sierra. ¿Es montaña? Acá no hay montaña. Bueno, sierra, lo que sea, pero estamos muy cerca y van a visitarnos los primates esta noche. ¿Cómo que opina Candelaria? Y yo digo que si nos visitan... Delicioso. Fernet. There. Tremendo sapo, bro. Escúchate esta. ¿Se ve? Mira ese bicho. Ache. Mirá que es un zapazo de un ache, ¿eh? Qué simpático que son los zapos, boludo. A ver si no se escapa. Está cerca. La cámara parece que está más lejos, pero no. En realidad estoy muy cerca, bro. A ver, mola de poquito, de poquito, de poquito, de poquito, de poquito. No le quiero apuntar directamente porque si no le hacen mal a los ojitos. Ache. Ay, se mueve, se mueve. Bueno muchachos. Ahí se escucha un poquito. Se armó alta fiestichola allá. Y nosotros no vamos a ir por tema de COVID. De verdad. Por tema de COVID. La verdad es que acá no se cuidan mucho. O sea, sí cuando voy a comprar, ponerle Joy, le acaban de nos ponemos barbijo y toda la historia. Hay algunas personas que no. Hay un grupo muy grande que hace yoga. O sea, esto es muy, muy, muy hippie. Muy hippie, muy hippie mal. O sea, nosotros la vez que vinimos, vinimos y no había gente. Ahora vemos que hay un montón de gente y se armó alta fiesta allá. Y si no, después también allá en la parte de lo que sería el río. A la noche también se ponen así kilómetros, música, bla, bla, bla. Anoche no fuimos porque estábamos re cansados. Pero hoy capaz que vayamos. Y no sé si no va a ver un pingo, pero por lo menos vamos a ver si se escucha algo. Y se puede grabar algo como ahora. No sé si se escucha, pero bueno, capaz que te voy a hacer una cara de pelotudo, el pedo. A shape. Bueno, chico, ¿qué es el carajo nazi? Para que se den una idea, miren mi dedo, ¿cómo es? Dejada, regil. Te quiso atacar. Te quiso atacar, boludo. Sí, es gigante. No, mira, te has re empujado, amigo, te has re enojado. 8.5. 8.5. 9.5. No, para que me diga Mira gente, no voy a pasar algo en esa bola Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó, ya saben, dejen su like Compartan con todos los muchachos Los muchaches, ahí la muchacha Todo el mundo Y nada, básicamente eso Y bueno, eso es todo brother Nos vemos en Twitter No me digan que no Saben que después de todo mami yo lo quemo Estoy fumando todo el veneno No me digan que no, hago lo que quiero Con los fucking puertos jodidos Que parece que salió, se le infierro Ay, mira esa racheta Cada muy tranquila, sabe que tiene hueco y buena Ay, motherfuckas me respetan Saben que si no, solo las cometan